¡Aguanta Jennifer! ¡Va con todo! ¡Aguanta Jennifer! ¡Aguanta Jennifer! ¡Ahorita en la cuenta! ¡Aguanta ahí! ¡Quieres poner a la aceleración! ¡Se defiende Nadia! ¡En cualquier momento Jennifer ataca! ¡Jennifer! ¡Nadia! ¡Nadia resistiendo! ¡Jennifer tiene su fuerza! ¡Defiende el querido Apacho! ¡Nadia! ¡Jennifer! ¡Nadia! ¡Nadia quiere avanzar! ¡Manténme en esa postura! ¡Hay ventaja para Jennifer! ¡No te dobles! ¡Manténme en esa postura firme! ¡Y en el rostro de Jennifer! ¡Nadia respira! ¡Último 20 segundos! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡Aguanta! ¡Aguanta 20! ¡Y en Jennifer! ¡Vamos! ¡Aguanta 15! ¡Aguanta 15! ¡Fuerza! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Quedan solamente 10! ¡Y ahora quedan 10! ¡10! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡Ay aguanta! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡10! ¡Punto para los competentes! ¡Vamos! ¡Espectacular!